Barre purió antes de la guerra, la llamada Primera Guerra Mundial, que era apenas una guerra europea. Pero esa guerra del 14 al 18 implicó una crisis económica que paulatinamente llegaría al desastre de 1929. Y precisamente en 1918, en Nuestra América, en Córdoba, Argentina, surge el Movimiento de Reforma Universitaria, que planteó no sólo el grave problema académico de la universidad latinoamericana, sino la absoluta necesidad de que la universidad asumiera su papel social y se diera la unión de intelectuales, obreros y campesinos. Ese es uno de los puntos fundamentales de la Reforma Universitaria de Córdoba. Y la Reforma Universitaria de Córdoba, que es el punto de partida de una serie de movimientos de Reforma Universitaria en todo el continente, tuvo consecuencias políticas importantísimas. En Argentina, en un primer momento, el radicalismo intransigente. En Bolivia, el movimiento nacional revolucionario, nacionalista revolucionario, Acción Democrática en Venezuela y la Alianza Popular Revolucionaria en Perú, el APRA. Movimientos políticos que, en un primer momento, fueron movimientos antiimperialistas y que después, en el devenir político, acabó siendo cooptado por la clase dominante, pero que dejó, sin embargo, huella profunda en el proceso de democratización de nuestros países. Huellas que hoy nos marcan y nos advierten de la necesidad de profundizar el proceso revolucionario, entre otras cosas, asumiendo esa unidad de intelectuales, campesinos y obreros que proponía la Reforma Universitaria de Córdoba.